Eservir y proteger inicia temporada con el capítulo 1250 que se emitirá el miércoles 6 de julio. La ficción contará con tan solo cuatro capítulos durante esta semana, pues el viernes TVE emitirá en su lugar el partido de España-Finlandia de la Eurocopa Femenina de Fútbol. Tras confesarlo todo a Lidia, Hannah se entrega a la policía. Miralles y Néstor se encargan de su interrogatorio. La chica confiesa todos los crímenes que cometió junto a Quintero para llegar hasta Blado Khan y matarlo. Ante la situación, Lidia recibe la noticia de que será investigada por régimen disciplinario para dilucidar sin oculto los crímenes de Hannah.